Y son los Carlos Nena de Milton Chineros Olvidas aquellas promesas que juntos hicimos los dos Juramos nunca separados, nunca, nunca, nunca mi amor Olvidas aquellas promesas que juntos hicimos los dos Juramos nunca separados, nunca, nunca, nunca mi amor Pero no sé que tienes tú que ya no quieres seguir con mi amor Recuerda que mi corazón palpita por tu amor con emoción Pero no sé que tienes tú que ya no quieres seguir con mi amor Recuerda que mi corazón palpita por tu amor con emoción Pero no sé que tienes tú que ya no quieres seguir con mi amor Recuerda que mi corazón palpita por tu amor con emoción Jurito San Luis Recuerda que mi corazón palpita por tu amor con emoción Olvidas aquellas promesas que juntos hicimos los dos Juramos nunca separados, nunca, nunca, nunca mi amor Olvidas aquellas promesas que juntos hicimos los dos Juramos nunca separados, nunca, nunca, nunca mi amor Pero no sé que tienes tú que ya no quieres seguir con mi amor Recuerda que mi corazón palpita por tu amor con emoción Pero no sé que tienes tú que ya no quieres seguir con mi amor Recuerda que mi corazón palpita por tu amor con emoción Pero no sé que tienes tú que ya no quieres seguir con mi amor Recuerda que mi corazón palpita por tu amor con emoción Pero no sé que tienes tú que ya no quieres seguir con mi amor Recuerda que mi corazón palpita por tu amor con emoción Pero no sé que tienes tú que ya no quieres seguir con mi amor Recuerda que mi corazón palpita por tu amor con emoción Recuerda que mi corazón palpita por tu amor con emoción Gracias.